Vida Con permiso, vamos a admitir Hacer la compañía Me facilita el camino que yo escojo Un ejemplo de solidaridad Lo mejor Una compañía de confianza Es muy importante Un voluntario que te acompañe Es un gasto apartado Compañía Familia Con confianza, un poco de apoyo Compromiso Toda la ayuda de la actividad Capace Pues seguridad Pues me da un punto de confianza Compartir lo que tengas Inigualables Gracias por ver el video